Bueno, vamos a hablar de Marcelo Tinelli, de Luis Segura, de lo que está pasando en la Asociación del Fútbol Argentino. Un nuevo capítulo. Recordemos que el martes se reunieron más de 30 dirigentes del fútbol argentino, del ascenso de primera división, dándole el visto bueno a Marcelo Tinelli para presentarse como candidato a presidente en la AFA en octubre próximo. Lo cierto es que en el día de ayer se sumó otro problema más para la Asociación del Fútbol Argentino. Estamos hablando del presidente del Consejo Federal, Roberto Fernández, que habló con Luis Segura, el presidente del AFA, dejando entrever que tenía que dejar el cargo del Consejo Federal por apoyar a Marcelo Tinelli en esa reunión del martes pasado. Bueno, recordemos que no accedió Roberto Fernández, sino tres representantes del Consejo Federal, dando el visto bueno, levantando la mano y apoyando a Marcelo Tinelli. Bueno, en el día de ayer, de alguna manera, Luis Segura dijo que perdió toda confianza de Roberto Fernández y es por esto que debía y debe alejarse del Consejo Federal. Recordemos que a principios de año se hizo cargo de esta institución, estamos hablando de esta liga de Mar del Plata, donde allí, de alguna manera, vincula, se relaciona con los torneos del interior Roberto Fernández. Lo cierto es que Luis Segura sigue apostando a que la gente lo apoye de esta manera. Si no me das el visto bueno a mí, tampoco le vas a dar el visto bueno a Marcelo Tinelli. Recordemos que los que actualmente apoyan este efecto de Tinelli son Boca, River, Lanús, Banfield, equipos del Ascenso. Los que están en contrapartida de que se presente Tinelli en octubre son las instituciones de Avellaneda, estamos hablando de Independiente y también de Racing. Bueno, justamente Víctor Blanco, que es el presidente de la institución de la Academia, de alguna manera Luis Segura quiere que se presente como candidato. Y Víctor Blanco dijo, no es el momento de que yo me presente para suceder a Luis Segura. Y otra cuestión más que tiene que ver, que ayer se reunió Luis Segura con los dos presidentes de los clubes más importantes de la Argentina. Estamos hablando de Rodolfo Donofrio y Daniel Angelisi. Recordemos que Daniel Angelisi dejó vacante la vicepresidencia de la AFA por cuestiones personales y demás. Y ahora se va a estar haciendo cargo Chiqui Pérez, que es el presidente de la institución de un club del Ascenso. Muchas estrategias se están tejiendo a lo largo de este capítulo de la AFA. Iba a haber reunión de comisión directiva el próximo martes. Lo suspendió Luis Segura. Lo suspendió. Recordemos que el próximo martes se iba a votar a favor o en contra de que Tinelli se presente en octubre. Bueno, lo suspendió, vaya a saber por qué, pero dijo que va a ser dentro de 15 días y en el predio de la AFA, no en la calle Viamonte. Un capítulo más que se suma a este efecto Tinelli.